Y en el tema de agua para el ato ganadero, que estamos abrevando ahorita con situaciones muy críticas ya, ya hay comunidades que están trasladando el agua para su ato ganado. Estamos allí también trabajando con la construcción de bordos para abrevadero. Vamos a rehabilitar presas de mancostería que en su momento fueron construidas y que ya sufren algunos daños en su estructura. Pero esas son las instrucciones de esta administración, atender los temas prioritarios como es el agua para uso humano y también para la población animal, que el municipio de Durango cuenta con casi 100.000 cabezas de ganado y que se dice fácil, pero que es un mundo de agua la que se ocupa. Y se han ido evaporando enormemente, enormemente, sorprendentemente diría yo. Recordemos que tuvimos tres meses de lluvia constante en el ciclo pasado de lluvia, todos los bordos de abrevadero fueron llenados a su capacidad, incluso derramaron, pero es sorprendente cómo lo vemos ahorita, cómo se está yendo el agua, se está evaporando por muchos factores. Pero estamos apoyando allí esa actividad ganadera y por supuesto que no habremos de dejar solas a las familias con su patrimonio. Gracias.